De esta manera fue como salieron los agentes del OIJ de las oficinas de la Asociación Solidarista de Empleados del Banco Nacional en Tibás. Cargaban al menos tres cajas con posibles pruebas por el caso que investigan de un supuesto fraude por más de 11 mil millones de colones. Desde las 8 y 30 de la mañana de este jueves, la Fiscalía Junta de Fraudes realizó el allanamiento en las oficinas de Acebanecio. El propósito era de comisar archivos físicos y digitales para incluir en el expediente, donde investigan a cinco hombres y cinco mujeres que conformaban la junta directiva de la asociación entre el 2011 y 2017. A propósito de una denuncia penal que Acebanecio interpuso por el delito de administración fraudulenta, siendo que hemos detectado y se ha detectado en periodos anteriores un eventual fraude que ronda aproximadamente los 11 mil millones de colones, en donde la Fiscalía también va a determinar los responsables que nosotros hemos indicado, podrían ser los mismos miembros de juntas directivas anteriores. El Ministerio Público realiza una investigación por el presunto delito de administración fraudulenta por el otorgamiento irregular de créditos millonarios a favor de 14 empresas. Se les olvidó dónde terminaba el banco y a dónde empezaba la asociación solidarista y quisieron seguir haciendo negocios financieros, lo cual es un error, no solo un error, sino una violación a las disposiciones legales. Nace esto en un trabajo de una nueva junta directiva que en el mes de octubre toma la dirección de la asociación solidarista, personas comprometidas con el modelo solidarista que deciden darle un vuelco y un alto a las cosas irregulares que estaban sucediendo, se contratan profesionales, una auditoría profesional que determina acciones indebidas y nace una acusación penal. Según los abogados de la misma asociación, el delito de tráfico de influencias también puede estar dentro de lo investigado, porque favorecieron con los créditos a personas o empresas que no tienen relación con la asociación, lo cual no es permitido. En primera instancia hay que entender que una asociación es una organización cerrada, es decir, no es posible hacer negocios de crédito con terceros. La única opción que da la ley es posibilidad de hacer algunos tipos de inversiones con el mismo patrono y otras actividades, pero toda la actividad de la asociación va en función del asociado y su familia. Y en este caso, un grupo de dirigentes violentando las disposiciones, se atribuyen una disposición que no les correspondía y deciden hacerle préstamos a terceros. La nueva junta directiva realizó una auditoría en octubre y fueron ellos quienes plantearon la denuncia por el posible fraude. Las mujeres investigadas son de apellidos Ortega Guevara, Bermejo Barrantes, Escalante Soto, Cordero Hernández y Palacino Castillo, mientras que los hombres son de apellidos Prado Mendoza, Murillo Boniche, Agüero Alvarado, Jiménez Matarrita y Ureña Monge. Al parecer, una de las empresas que recibió esos supuestos créditos irregulares era de Juan Carlos Bolaños.